Bueno, en primer lugar, buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy este tenemos programado una de las sesiones de los seminarios de capacitación virtual en marco al proyecto de árboles patrimoniales del Valle del Mantaro. Yo soy Guillermo Carlos, soy el coordinador del proyecto. Este proyecto, como algunos de ustedes ya se les ha comentado, tanto personal o virtual, busca lo que es generar imágenes o contenido visual de los árboles destacados que se encuentran en el Valle del Mantaro para poderlo subir a las plataformas de enciclopedias libres, ¿no? Básicamente a Wikimedia Commons y Wikipedia en español, ¿no? Esto está siendo respaldado por la por el proyecto Wikiaxión Perú, que es este un proyecto que busca visibilizar al Perú en contenidos de ecología, género y cultura, ¿no? Y básicamente lo que ellos buscan es posicionar a Wikimedia para este para generación de lo que es o difusión de contenido, ¿no? En este caso nosotros hemos nos hemos basado más en la línea de de los árboles patrimoniales del Valle del Mantaro. En esta primera sesión que tiene denominado fotografía de naturaleza con énfasis en árboles, hemos invitado este a Flor Ruiz, desde ya Flor te te agradecemos por el tiempo que nos estás brindando para poder este realizar esta actividad. Flor Ruiz es una fotoperiodista freelance y viajera, estudió ciencias de la comunicación y posteriormente siguió estudios de cine y televisión. Desde 1997 viene elaborando para los principales medios de prensa del país, destacando los diarios de la república, el comercio, donde es colaboradora permanente para las revistas Somos y Vamos. Ha sido corresponsal para la agencia alemana de prensa, sus fotografías se han publicado en diarios como Los Ángeles Times, El Mundo de España, las revistas Viajeros, Rumbos y Etiqueta Negra. Ha sido editora gráfica para la revista Rumbos, ha sido becada por la fundación WordPress Photo para realizar un proyecto fotográfico y ha participado en diversas exposiciones fotográficas colectivas como El País que Imaginamos. Actualmente colabora con el medio británico BBC y con Diálogo Chino. También está cursando una maestría en fotografía artística. Es el perfil de la expositora del día de hoy, así es que bienvenida a Flor, te agradecemos nuevamente por el tiempo y te doy el pase para que tú puedas realizar la presentación del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches con ustedes, chicos, chicas, quienes estén animados a poder participar, como dice Guillermo, de este proyecto que sobre todo lo que busca es la visibilización y el registro de fotografías en base al Valle del Mataro. Bueno, yo he preparado una una serie de fotografías en las cuales voy a contar un poco la intención de la imagen, cómo fue elaborada, por qué se registró de esa manera. Quisiera por favor que ustedes pregunten, intervengan, me interrumpan si quieren, no hay ningún problema, para poder hablarles un poco de por qué se tomaron de esa manera estas fotografías. Lo importante es que ustedes, al tener sus dispositivos móviles o su cámara fotográfica, sepan que sobre todo en esta idea del registro, las fotografías tienen que ser editadas y tienen que tener las mejores condiciones técnicas como para seguir. Y si tuvieran cualquier duda respecto al manejo de su celular, de su cámara, también sin ningún problema nos pueden confiar, vamos a estar aquí conversando una hora y si nos quedamos un poco más, bienvenido sea. Entonces te agradezco Guillermo que pasemos a la proyección del PowerPoint. Y si tuvieran alguna pregunta, háganlo por favor. ¿Cuántos estamos conectados ahora Guillermo? Estamos, bueno, en total somos ocho personas, espero que se vayan a unir algunas tres, cuatro, que debe estar en camino posiblemente. Sí. Ok. Voy a compartir ahora. Ok. Entonces con los ocho que estamos, continuamos por favor y ustedes con toda libertad para hacer sus preguntas, ¿sí? Te agradezco Guillermo para yo no estar como te comenté, estoy con el celular, alguna pregunta tú me la hagas saber cuando estén en el chat, ¿sí? Ya, perfecto. Gracias. A ver, ¿cómo le llamamos a esta pequeña y breve presentación? Fotografiar árboles, técnicas y tips. Sucede que en tantos viajes de más de una década por el país y por algunos de la región, tenemos que el espectáculo visual siempre y para ustedes también es, me sorprende los árboles, los colores en los cuales se han tomado, la forma en los cuales, la hora en la cual lo tomó y ustedes se pueden preguntar por qué salió así, tal o cual imagen, ¿no? Esa en particular es una foto que a mí me agrada mucho porque dentro de todo he esperado para poder destacar este gran árbol que es el árbol más alto de toda esta zona de la Amazonía. Y quería también esperar que el bote donde estaba avance un poco y que el árbol no se confunda con los otros que están a su alrededor, ¿no? Entonces, eso es una primera idea, poder hablar de lo que vemos y de cómo lo estamos viendo. Por favor, les repito, algún interrogante me cuenta. Esta fotografía fue tomada al atardecer. Cuando la luz se pone muy intensa, entonces nuestras cámaras o nuestros dispositivos comienzan a ver oscuro, comienzan a ver claro. Si es que no tienen una cámara, un dispositivo que calcule bien con un fotómetro, calcule bien la velocidad, el diafragma y la sensibilidad, pregúntenme por favor ahora que son cuestiones técnicas importantes para el día que ustedes hagan su salida de campo, ¿sí? La siguiente, por favor. A ver, cuando vemos, tenemos que preguntarnos para efectos de esta, de este registro, qué cosa es lo que quiere, cuál es la intención de esta plataforma para subir esas imágenes de los árboles. La intención puede ser tener solamente registro de un árbol tal y cual está, o la intención es también verlo a través de, como estamos viendo ahora. ¿Para qué? De repente, para imaginarnos que estamos en una situación de ensueño, que estamos demarcando en ese espacio, que estamos viendo, que estamos demarcando una manera como se fotografía el árbol, o que de repente estamos viendo así porque queremos abrir una foto de, una foto que sea distinta, que nos cuente o es lo que está sucediendo con ese árbol. Pero sea cual fuera el caso, una de las primeras cosas que nosotros hacemos con nuestra cámara fotográfica, o con el celular con el que vayan a salir, es que ustedes tienen que imaginarse que esa cámara es la extensión de su ojo. O sea, si ustedes toman la foto parados en un solo lugar y no se mueven, no se agachan, no se ponen de repente sobre algo, sobre una escalera, una grada, una silla, o no se mueven izquierda, derecha, la foto la van a ver tal cual está viendo el ojo. Pero ustedes tienen que recordar que la cámara viaja, la cámara se mueve, y si ustedes no se mueven, ustedes cogen su cámara y estiran el brazo, suben el brazo, hacen como si hicieran el movimiento de un reloj. El brazo sube como las manecillas, desde la una, dos, tres, cuatro, cinco, y así gira como las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para poder fotografiar mejor ese árbol que ustedes tienen frente a sí. Si yo me hubiera quedado más del lado derecho, no hubiera visto el árbol completo, ¿cierto? Si yo me hubiera ido más del lado izquierdo, de repente tenía el árbol, sí, pero no lo tenía en esa manera como lo tengo puesto aquí en esta imagen. Entonces tengo que tener claro cuáles son las motivaciones que hacen que yo tome esas imágenes. Porque acá la puedo tener como una ficción, está enmarcada, repito. Pero si yo quisiera investigar, tengo que sacar y acercar la cámara para ver mejor hacia el árbol, ¿cierto? De olvidarme del enmarcado que está en un primer momento. Esta fotografía, por ejemplo, más o menos ustedes, o de repente también Guillermo nos puede aportar, ¿por qué lado sienten que está viniendo la luz para ver ese árbol? Del lado izquierdo, del lado derecho, de adelante del árbol, de atrás del árbol. ¿Hay alguna, alguien que esté opinando en el chat, Guillermo? Izquierdo. Izquierdo, perfecto. ¿Por qué del lado izquierdo? Se nota un poco más claro, ¿no? Como que está, este, iniciando una, disculpen la expresión, una ráfaga se nota ahí. Así es, una ráfaga. Y además viene del lado izquierdo, del lado de adelante o del lado de atrás. Porque, ¿qué tenemos abajo? Una sombra, ¿no? De atrás. Del lado de atrás, perfecto. Porque al venir de atrás, le está generando una sombra hacia adelante, ¿ok? Si viniera del lado izquierdo y delante, la sombra estaría atrás, ¿no es cierto? Entonces, el día que nosotros tengamos nuestra salida para fotografiar árboles, tenemos que, en primer lugar, ver por dónde está apareciendo el solo, por dónde está reflejándose la luz. Porque no todos los árboles están solos, como en este caso. Hay muchos árboles que tienen uno al costado, otro al otro, y tienen algunas ramas o cosas que los tapan. O sea, primero, antes de decir, me gusta este árbol y lo quiero fotografiar, detenerse a mirar el sentido de la luz. La luz viene, como bien dijimos, del lado izquierdo, de atrás, para hacer una sombra. Entonces, ¿qué determina esa luz que está viniendo de atrás hacia adelante? ¿Qué cosa va a estar mejor iluminada en el árbol? ¿La parte de adelante o la parte de atrás? Chicos, chicas. La parte de atrás, por más. La parte de atrás, por supuesto, la parte de atrás, pero en la lateral izquierda, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a comenzar a ver. A la hora, ¿a qué hora vamos a salir, Guillermo, a hacer estos registros de árboles? Va a ser este desde las casi siete de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde. O sea, vamos a tener un amplio rango, ¿no? De horas. Y más o menos lo ideal sería que cuando lleguen a los lugares, comiencen a ver dónde está el sentido de la luz, porque en estos tiempos no sabemos si va a haber sol o no va a haber sol. ¿Cómo están las mañanas estos días? Últimamente está nublado, este, en las mañanas, a mediodía, después de mediodía se pone ya más descubierto y está soleando, no fuerte. Ok. Sí. Entonces, bueno, nosotros acá por estar, yo estoy en la costa, estoy en Lima, nosotros sí sabemos más o menos hacia qué, en qué momento se va a ocultar el sol y en qué sentido se va ocultar, ¿no? Es importante que ustedes tengan claro eso, porque hay fotos que de repente ustedes vean y dicen, no, tengo que tomarlo porque estoy acá, pero de repente resulta que al momento que han entrado a hacer la ruta, esa luz ha cambiado, y a la hora que salen es el mejor momento para fotografiarlo y no cuando están entrando. Si es que van a hacer una ruta parecida a, si van a hacer la misma ruta por donde han entrado, van a salir. Estoy dejando entender. Afirmativo. Ya, perfecto, gracias, chicos. Entonces, tenemos la siguiente imagen, por favor, Guillermo. Ok. Una de las características que tendríamos que pensar es la proporción, ¿no? Ya hablamos, ya hemos hablado de la técnica de la luz, en qué momento vamos a fotografiarlo. Si vamos a fotografiar en la mañana, la luz tiene un sentido y cuando llega al mediodía, la luz se pone, se pone sobre nuestras cabezas, arriba, ¿cierto? Entonces, al estar arriba, va a iluminar bien la copa que está en el contorno, como vemos acá, y más bien la parte de dentro va a ser menos iluminada, ¿sí? Entonces, nos da, ¿qué cosa es la imagen? Textura a los árboles, ¿no? La parte del centro, como bien señala Guillermo con el puntero, la parte del centro está más oscura. Entonces, nuestra luz está cenital, es luz de mediodía. La luz estuviera adelante, ¿no? Vamos a investigar, entonces, ¿qué parte? Conforme eso, también nosotros tenemos que determinar nuestro movimiento, ¿dónde vamos a estar? El segundo criterio que es importante que tengamos claro es el de los planos, ¿no? O sea, no es lo mismo fotografiar un árbol de una en una forma horizontal que una vertical. La horizontal nos determina la compañía con las que tiene alrededor. La vertical va a dar prioridad al cielo o a los elementos que estén en la tierra, en la parte inferior. Y por otro lado, el ángulo. Los árboles, por lo general, como bien sabemos, nosotros lo miramos en un sentido de contrapicado, ¿no? O sea, de abajo para arriba, porque son muy grandes, son muy majestuosos. Tienen que tener presente que los árboles, si estamos muy cerca, de acuerdo a la cámara o al lente que estemos usando, si es un lente angular que ve mucho y ve de cerca, le vamos a cambiar la forma al árbol. El árbol tiene que mantener una forma porque es su forma original, a no ser que podamos fotografiarlo de cerca, viendo más la base del tronco y viendo menos la copa. O sea, la base del tronco va a tener una mayor proporción que la copa. En cualquier caso, pregunten bien, conversen bien con Guillermo cuál es la forma en la cual tienen que ser fotografiado un árbol. A mí me gustaría que sea con las proporciones distintas, porque podemos cambiar y ser novedosos. Háganlo, acérquense, aléjense, lo importante es que ustedes sepan o se distribuyan bien en el tiempo cómo quieren fotografiarlo. Y respecto al plano, es importante, por los planos son los planos de conjunto que fotografía el objeto y lo que está alrededor. Los planos luego van acercándose. Es un plano medio que puede fotografiar parte del tronco donde empieza la señora hasta la copa. Es un plano tres cuartos que puede fotografiar solamente la copa. O ya comienza a ser un plano de detalle que comienza a fotografiar ciertas ramas del árbol. Imagínense cualquiera de los árboles que tuvieran en la ruta. Tendrían que ser fotografiados todos en un plano entero, en un plano conjunto. Tendrían que preguntar bien eso para las especificaciones técnicas. La siguiente, por favor, Guillermo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Chicas. Por ahora, no. Ok, gracias. Tu nombre, por favor. Abel. Abel, un gusto. De igual forma, gracias. Ok, Abel. Bueno, ahora tenemos en esta imagen un árbol que, ¿qué creemos, Abel o todos? ¿Está bien haber fotografiado así este árbol? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos tomado mal la foto? ¿O de repente ha habido un problema con la luz? O sea, ¿qué sensación les da esta foto? ¿Está bien tomado? ¿Qué cosa ha pasado en las condiciones ese día o esa mañana? Yo diría que hay neblina. Así es. La atmósfera, Mariela dice que la atmósfera está con neblina, por supuesto. Ok, pero ¿qué personalidad le da esa neblina a ese árbol? ¿Qué personalidad le dio en la primera imagen cuando empezamos, empezamos esta, con esta charla, que veíamos el árbol destacado con el río abajo y el reflejo? ¿En qué se diferencia una foto con tanto color y de noche y, perdón, de tarde, que esta foto que es del amanecer? ¿Las dos son válidas? ¿Cuál creen que sí pasa más y cuál creen que no? ¿Cuál creen que no? Laura, en ese caso, las dos son válidas también, ¿no? Depende qué es lo que quieres resaltar, ¿no? Así es. Si estamos hablando en este caso de poder hablar de las condiciones en las cuales crece el árbol, una foto como la anterior tenía que ver con destacar el cielo y la persona que estaba subida en el árbol y le daba un gran tamaño. Pero esta siguiente, esta foto que estamos viendo le da una atmósfera para saber que el clima de repente es nuboso, que no se trata de una selva alta, sino de una selva baja, o quizá lo inverso, que las condiciones también en el contexto hacen que veamos que podemos determinar el tamaño del árbol en esta foto. ¿Qué dice? ¿Podemos saber de qué tamaño se trata el árbol? Creo que de alguna manera sí, porque en la parte baja aparece una persona. Noto que hay alguien. Así es. Sin embargo, en la primera foto no teníamos a nadie, entonces era imposible calcular. Sabíamos que era un árbol gigante que destaca en toda la selva. Pero acá, acá sí tenemos, si podemos decir que es el tamaño de cuántas personas más o menos, supuestamente en esa proporción, y eso que la persona está adelante, unas diez veces, ¿no? Quizá un poco más. O sea, es importante que miramos. ¿Nos sirven las condiciones atmosféricas? Nos sirve. ¿Nos sirve poner a una persona delante, detrás, al costado, parar al lado del árbol? ¿Sí o no? Nos sirve para saber que hay unas proporciones, unos tamaños. Ok. Recuerden también que para efectos de esta plataforma, tenemos que saber si es que nosotros solo registramos las imágenes, o eso también está implicando un tema de retoque, y eso sería importante que lo detallen, Guillermo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿No? Ok. Seguimos entonces. La siguiente imagen, por favor. Ok. Y nuevamente, estamos viendo, estamos hablando acá ya de varios elementos. Hemos hablado de la dirección de la luz, hemos hablado del ángulo en el cual tenemos que tomar la foto, hemos hablado de la textura que se genera, hemos hablado de la hora, etcétera, ¿no? Pero aquí en esta foto, por ejemplo, tenemos algo claro, que la luz, donde esté, donde nos hemos puesto, está definiendo una forma en particular del árbol, ¿sí? Porque este árbol puede haber sido muy grande, pero está destacándose una parte solamente, la está distanciando del fondo o diferenciando del fondo. Y también podemos ver un poco de los elementos que están alrededor, que le generan un contexto, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos movamos, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si de repente hubiéramos tomado la foto más del lado izquierdo? ¿Tendríamos esa sombra, sí o no? No. No la tendríamos, ¿cierto? Ok. Y ahora, la siguiente pregunta, ¿de dónde está viniendo la luz? ¿En qué sentido? ¿De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, delante a atrás? ¿De izquierda, de derecha? De izquierda a derecha, perfecto. Así es. Y de atrás para adelante, de alguna manera, ¿no? Porque miren a la parte alta de la copa, hay unas ligeras sombras, ¿sí? O sea, tenemos que tratar de entender, ustedes hagan algo hasta antes del día, porque tenemos varios días. A partir de mañana que salgan a la calle, vengan un poquito de sol, pongan, levanten el puño de su mando, levanten el puño, levanten la palma, y comiencen a mirar la palma de acuerdo a cómo llega el sol, ¿sí? Van a poner su palma en relación al sol, delante del sol, detrás del sol, en una lateral, etcétera. Van a ponerla sobre su cabeza, debajo de su cabeza, y van a ver cómo las sensaciones de la luz, cómo va a generar una textura diferente a la palma de su mano, ¿sí? Lo mismo van ustedes que tener que lograr al fotografiar los árboles, ¿sí? La siguiente, por favor. Ok. ¿Alguno de ustedes va a llevar una cámara de foto que tenga las funciones de velocidad, V chica, F, diafragma, isosensibilidad? ¿O alguno de ustedes en sus cámaras de celular tienen estas funciones que simulan a una cámara fotográfica? Disculpe, este, yo tengo una cámara fotográfica, que es una Sony, ¿no? Es del modelo, si mal no recuerdo, Nex C3, ¿no? La vengo usando, bueno, ya tengo muchos años con ella, me gusta el tema fotográfico, pero por temas familiares la uso solamente para tomar a mis hijas, entonces, este, ahora que estoy trabajando en zona rural, sí, yo tengo intento hacer registros, ¿no? De fotografías, pero estas veces lo hago a través del celular, así es. Ok, pero el día del registro, ¿vas a llevar tu cámara de foto o vas a llevar tu celular? Eh, ambas. Ok, ya. ¿Cómo te va con el aprendizaje de las funciones de velocidad, diafragma y sensibilidad de tu cámara? ¿Las manejas? Eh, he intentado, pero desconozco prácticamente la funcionalidad, sí. Ok, a ver, eh, voy a tratar de dejarles con Guillermo algún tipo de link, sobre todo un tutorial en YouTube, pero vamos a ir a cosas muy concretas, porque Mariela creo que también había dicho que ella tiene una Canon T que tiene, y claro, es digital y que tiene también estas funciones. ISO, ¿qué cosas se le hizo? Ustedes recuerdan la pantalla de su televisor, la pantalla del televisor, un televisor cuesta más cuanto más micro granitos tienen, los granitos del televisor son los que le dan la calidad de la imagen, ¿cierto? Son como pequeños píxeles o pequeños puntos. El ISO es el equivalente a eso en el televisor, o cuando ustedes toman una foto, ven que hay como unos granos muy grandes, ven que hay muchos puntitos que no tienen una, no son parejos, sino que los puntitos se ven rojos, amarillos, azules, medios de otras, de otras tonalidades, ya. El ISO es la capacidad o como si fuera nuestro ojo cuando está nuevo, cuando comienza a envejecer. A mayor capacidad, mayores granitos que pueden captar la calidad de la luz, es calidad de luz, es el ISO. A ISO 100, 200, quiere decir que no estamos esforzándonos, sino que estamos haciendo la foto con una sensibilidad de calidad, ¿sí? A ISOs más elevados, 800, 1600, 3200, quiere decir que las condiciones de luz son difíciles y son malas, por eso empezamos a tener que usarlas para las fotos de noche, para que esa calidad de luz, para que esos granitos se abran y puedan captar la luz. Entonces nosotros, como estas son fotos para una publicación, nosotros tenemos que usar, si vamos a llevar una cámara mecánica, un ISO promedio de 400 máximo, y si hay sol, si el día está bonito y hay sol, vamos a programar nuestra cámara en un ISO 100 o 200, ¿sí? Pero si comienza a ponerse nublado, le subimos a 400, y si quieren tomar alguna foto de consideren que el árbol tiene que salir sí o sí, máximo pónganlo en 800. Ahora hay cámaras que soportan buena sensibilidad, pero son de mayor gama, de mayor costo, y que resuelven muy bien el tema de la calidad de la luz. Eso se llama ISO. Entonces, para la salida que tengamos, lo van a poner, por favor, si es que hay buena, buena luz, ISO bajo, 100, que es como si fueran estas dos fotitos que estamos viendo en la selva. Va bajando la luz, subimos a 200, va bajando y se va poniendo medio tarde, así ya gris, subimos a 400. Traten de no llegar a tomar 800, o sea, cuando ya está más oscura, porque yo no sé cómo resuelve su cámara la sensibilidad. En el caso de B, ¿qué cosa es B, chica? B es velocidad. La velocidad es cuánto tarda, como si fuera nuestro párpado, cuánto tarda nuestro párpado en abrir y cerrar. La velocidad puede ser de un segundo, medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo y así. Sobre todo en ese tipo de imágenes, porque los árboles se mueven, imagínense, si van a tomar una foto en un segundo, se abre y se cierra y se demora. Si vamos a tomar las fotos de un árbol, los árboles tienen ramas, tienen hojas. Puede que estén en movimiento. Entonces, se sugiere que esas velocidades que vayan a tomar a los árboles sean de 60, 125 o 250, si es que hay mucho movimiento en los árboles. Pero el 125 les debe dar bien. Y F es la apertura del ojo. La apertura, el F se llama diafragma. Van a encontrar en sus cámaras que hay unos numeritos en el 3.5, 4, 4.5, 5.6, 8, 11. Los números bajos son números que nos indican que mucha luz va a entrar. O sea, como si tuviéramos el ojo abierto. Los números más altos, o sea, 11, 16, 22, es como si hubiéramos cerrado el ojo. Ustedes recordarán, ya dan el ejercicio ahorita que estamos hablando. Cuando cierran un poco el ojo es porque quieren ver mejor ya el detalle, ¿cierto? Cuando queremos acercarnos a ver algo que no así nomás no podemos ver. Entonces, eso es el diafragma. Como si el ojo, al abrirse mucho, registra así, registra en números 1.8, 2.8, 3.5, 5.6, pero no registra con tanta calidad. Pero en los números cerrados, sí va a registrar con mejor calidad. Las variables que ustedes para efectos de este trabajo van a tener que tener mayor en consideración es que las tres cosas, en la sensibilidad, el diafragma y la velocidad, las tres conjugan y aportan en el momento que se toma una imagen. Pero ustedes tienen condiciones de luz, entonces no sacrificen la calidad de la foto, ISO 200, 400. La velocidad, el árbol se va a mover o no se va a mover, 60, 125, 250, se mueve mucho. Y el número F, que es el diafragma, va a estar de acuerdo a como ustedes vean que la luz, que la foto va a salir más clara o más oscura. ¿En qué casos va a salir más clara? Si usamos, ¿qué números dijimos? 1.8, perdón, 1, 2.8, 3.5, 5.6, 8, porque después para adelante, 11, 16, 22, es como si cerráramos el ente. O sea, va a entrar menos luz. Más o menos me están siguiendo en eso. O sea, a mayor número, menos luz. Por ejemplo, a ver, dime, ¿qué número? 12, dijo, creo, el 20. 11, 16, 22, así es. A mayor número, menos luz, pero también mejor calidad. Pero ahí tienes que ver qué es lo que dice tu cámara. Si tu cámara se pone al centro, la agujita, o el palito, o la ramita, o hay un sensor a lo que se prende, es a esos números al centro. Asumo que la mayoría tiene de tener cámaras, tiene cámaras digitales, ¿cierto? En mi caso, me parece que sí. Si es digital, ok. Entonces, al momento de disparar, es que vas a resolver, pero tú vas a ir con tu celular y con tu cámara. No dejes, por favor, de tomar las fotos con la cámara, considerando esto que acabamos de decir. Si el ISO, si hay mucha luz, ¿con qué ISO vas a tomar? ISO bajo, si es mucha luz. ISO bajo, así es, 100, 200, ¿no? Y empieza la tarde, subimos a 400. Si el árbol se mueve, ¿con qué velocidad más o menos? ¿Lenta o rápida? ¿Y qué número es rápido? Tendría que ser rápido, más de 125, más menos. Así es, más de 125. Y el F va a ser algo que, conforme nosotros veamos, está saliendo bien o mal, vamos a tomarla. Pero, ¿cuál es? Eso sí, el patrón del número F. Dijimos que diafragma abierto es número menor, ¿no? 1, 8, 2, 8, 3, 5, 5, 6. Y ahí entra mucha luz. Y diafragma cerrado, cuando va a entrar menos luz, pero es mejor la calidad de la imagen, es 11, 16, 22, ¿no? Yo sé que es difícil que ustedes puedan comprender esto ahora, no estoy subestimando al grupo, pero esto implica siempre ejercicio, y en la práctica mismo, y mirarlo. Por favor, a quienes tengan sus celulares, y de repente, ¿cuántos de ustedes, por favor, en este momento estamos 8, 9, cuántos de ustedes van a ir con celular? La mayoría, creo. La mayoría sabe si la función de celular de su cámara es para tomar en automático, o van a probar las funciones como si fuera un celular, como si fuera una cámara, las funciones manuales. ¿Qué han pensado hacer, chicos, chicas? Con cámara fotográfica, yo me voy a, yo voy a llevar a este la cámara. Ok, tú vas a llevar la cámara, un gusto, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Flor, un gusto. Hola, repito, calla, qué gusto, Flor. Ya, ¿te está quedando más o menos claro esto? Sí, es entendible, es entendible, se entiende bastante bien, es cuestión de practicar nada más, creo. Así es, así es. Ok, gracias. Igual un tutorial de YouTube va a ayudar mucho, pero lo otro, recuerden, si hay luz, si hay mucha luz, si vamos a poner un ISO bajo, ¿no? 100, 200, una velocidad para que no se mueva el árbol, 60, 125, de hecho que el diafragma va a estar un poco cerrado, ¿no es cierto? Va a ser 11, 16, 22. Entonces vamos a lograr algo. A medida que tenemos diafragmas cerrados, la mayor parte de las hojas de ese árbol se van a ver nítidas. ¿Por qué? Porque los diafragmas cerrados en la técnica fotográfica quiere decir que resuelven el problema de la profundidad de campo. ¿Y qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es la capacidad de ver la calidad de lo que está adelante, un poco más atrás y más atrás, como si todo estuviera enfocado. Entonces, si hay luz, tratemos de ir hacia los diafragmas un poco más cerrados, pero ustedes, como acaba de decir justamente Mitokaya, van a encontrar esas relaciones conforme hagan la prueba, ¿sí? La siguiente, por favor, para no, estamos en el seis y he dicho como veinte imágenes, creo. La siguiente, por favor, Guilherme. Ah, perdón, ahora sí estamos en la imagen siete. A ver, parte de esta salida de campo tiene que ver con tomar detalles, Guillermo, de lo que vemos en los árboles. Sí, Flor, obviamente. Perfecto. Entonces, si queremos ver detalles, acabamos de hablar de la sensibilidad, de la velocidad y del diafragma, si queremos cumplir, o sea, porque ya cumplimos, ¿no? Ya tomamos las fotos abiertas, ¿qué nos corresponde ahora? Que son las fotos que siempre nos van a pedir. Nos corresponde tomar las fotos cerradas, que son las fotos de detalle. Y los detalles, da lo mismo tomarlos con un diafragma abierto o cerrado, con número chico, con número alto, queda igual la foto tomada con un número dos puntos, perdón, tres punto cinco, cinco punto seis, es igual al resultado que tomarla con un número once, dieciséis, veintidós. A ver, los detalles, cuando queremos que la foto se note con la calidad en la textura, hay que tomarlos con los números once, dieciséis y veintidós, porque ahí cerramos el diafragma como si hiciéramos chinito con el ojo, como si acercáramos el ojo a ver algo pequeñito, como queremos ver una hormiga, un chanchito, un zapito, queremos ver la textura de la mano, nuestra epidermis, una hormiga o lo que fuera, cuando cerramos el ojito y podemos ver casi todo enfocado, es el mismo efecto que logra con el diafragma con el número once, dieciséis o veintidós, vamos a ver mejor, vamos a tener eso que dijimos que se llama profundidad de campo. Entonces, aparte que tienen que cuidar el enfoque, ese es un dato importante, ojo, no se confíen los que vayan con celular de simplemente poner el celular, distanciar lo del ojo y tomar lo que ustedes quieran, no, no, eso es un error, tienen que cerciorarse que entre en la pantalla de su celular hay alguna función que diga que esa foto está viéndose enfocada, o sea, les va a avisar un triangulito, un cuadradito, un circulito, algo, pero no simplemente acerquen al celular pensando que todo va a salir enfocado, no es así, igual tampoco es así para el caso de las cámaras de foto, ¿sí? Cuando busquen que tomar esos detalles, busquen por favor las zonas por donde entra la luz, y un dato, a ver, ustedes van con sus celulares o van con cámaras, hay punteritos de luz, no sé si han visto, cuestan 10 soles, 5 soles, no lo sé, o pequeñas linternas, lleven por favor, si tienen una linternita, la linterna bota la luz amarilla, o de repente los círculos estos del celular, ¿no? A veces compramos estas luces del celular que son unos circulitos que botan una luz blanca, llévenle por favor a esa salida de campo, porque eso les va a ayudar, lo acercan a la zona que tienen que tomar el detalle, si les sale mucho y les quema, o sea, les meten mucha luz y les comienza a salir los reflejos blancos, alejen. ¿Estamos más o menos ahí de acuerdo? Sí, este Flor, una pregunta, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto afecta que se utilicen, por ejemplo, en las cámaras y a veces puedes utilizar el modo automático, ¿no es cierto? A veces se activa el flash este, así, este, automático, ¿no es cierto? ¿Qué, qué efecto le produce el flash en este tipo de tomas? En las superficies, el flash va a marcar manchas blancas en las hojas, en los troncos, en las texturas, si es que hay algo muy cerca. Por eso, el uso del flash no es aconsejable en las fotos de los detalles. Por eso les digo, ¿por qué? Porque el flash bota una ráfaga de luz y no sabe direccionar la luz. Pero si ustedes llevan un puntero o llevan una pequeña linterna, la linterna ustedes sí pueden controlar en la distancia, en la cercanía o en la lejanía. El flash, por lo general, va a decir en automático, ah, yo veo que todo está oscuro, entonces, vamos a mandar una ráfaga gigante de luz. No confíe en eso. Y sobre todo, no confiar en las funciones, o sea, yo sé, las cámaras tienen funciones program, automático, manual, prioridad, A es con un diafragma cerrado, B es con una velocidad en la cual todo va a salir bien. Pero eso es que la cámara les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, pero son ustedes, en este caso, quienes están determinando cómo lo van a hacer, ¿sí? O sea, no es aconsejable para fotos de detalle ni cerca usar un flash. Entonces lleven esa fuente pequeña de luz, como les digo, ¿no? La siguiente, ¿está bien, Guillermo, alguna otra consulta? No, sí, perfecto, gracias. Ok. Ustedes, cuando tengan que tomar, no sé si también para efectos de esta salida tienen que tomar fotos panorámicas o fotos de planos abiertos. Sí, o sea, en realidad, este, las fotos que se van a ir tomando son de diferentes planos, como tú estás mencionando, ¿no? Por ejemplo, van a haber planos, este, bastante abiertos, relacionados, por ejemplo, al tema de proporción de para reflejar o resaltar el tamaño de los árboles, el ambiente donde se encuentran estos árboles y todo lo que hay, además, son los detalles, ¿no? En las ramas, las hojas, la corteza u otros. Ok. Guillermo, un favor, puedes con tu, con tu puntero, jugar con un michi dentro, o sea, dos líneas horizontales y dos líneas verticales, así es, en la proporción de la foto, marca ahí, marca otra más, y marca en la vertical, marca dos verticales, y marca otra más. Gracias. Es importante cuando ustedes toman imágenes abiertas, vean las proporciones, o sea, esto se llama la regla de los tercios. Es un tercio, más otro tercio, más otro tercio, más otro tercio, y todo eso suma una proporción general de una imagen. Le supone que siempre estamos pensando que al centro tiene que ir lo más importante, no necesariamente, puede ser en los cuatro cuadrantes inferiores derechos, o de repente pueden ir en los dos cuadrantes superiores, o sea, no toda imagen panorámica tiene que ser con el centro, en el centro, con la imagen principal. Compongan y recompongan, imagínense que esa salida no es solamente para efectos de Wikipedia, esa salida es para efectos de ustedes, de cómo ustedes están viendo a través del visor de la cámara. Entonces, pueden recomponer, pero también es importante que si van a tomar fotos al horizonte, ese horizonte marque una proporción respecto a los elementos que están adentro. El horizonte no puede ser más de la mitad de la foto, o no puede ser algo que casi no se ve, tiene que delimitarse y tiene que verse algo ese horizonte, ¿no? Imaginemos que en todo un caso aquí, yo no hubiera tomado, imagínate, anula Guillermo la parte inferior, los tres cuadrantes inferiores, los inferiores, abajo, abajo, anúlalos, anúlalos. Perdón, no, 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 no. Pon la raya otra vez, la superior vertical, la superior horizontal, ponla. Baja, baja tu puntero y pon ahí la superior. Baja, baja, ok. Marca, marca, marca ahí otra vez. Marca, ok. Marca otra vez la de abajo, ok. Pero imagínate, marca como si fuera un garabato, toda la parte inferior, los tres cuadrantes inferiores, los inferiores, abajo, 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 los tres. Haz garabatos, garabatos ahí abajo, garabatea, garabatea todo, garabatea como si no existiera, como si no sirviera. Así es, como si no sirviera. Ok. Imagínense que hacemos eso y que queremos ver y todo y solamente en la foto vemos las seis cuadrantes de arriba. ¿Hay algún elemento que se destaque en esos seis cuadrantes? ¿Hay algo que nos hable de los árboles, de la luz, de la forma de algo? No lo hay, ¿no es cierto? O sea, cuando miremos si tenemos que tomar fotos abiertas, de planos abiertos, tenemos que tener partes que nos llamen la atención. En este caso, hemos eliminado justamente lo que nos llama la atención en la foto, ¿cierto? Lo que vemos con forma, lo que vemos con luz, con color distinto. Si hubiéramos tomado la foto solamente usando los seis cuadrantes de arriba, esa foto no tendría ninguna forma, efecto ni sentido. Tenemos que tomar la foto con la idea de ver qué cosas está destacando en la forma, en el color, en el tamaño, y en el lugar donde está respecto a nuestros cuadrantes. ¿Queda más o menos claro? Sí. Muy claro. Y también es importante que sepan el uso de las imágenes. Si las imágenes van a ser todas tomadas en horizontal o en vertical. Eso también es importante por definir, este, Guille. La siguiente, por favor. La siguiente imagen. Ok. Ok. Hemos tomado los árboles, hemos tomado las formas, los detalles, los planos, los ángulos, hemos visto la luz, hemos visto todo. Pero resulta que hay elementos en nuestros árboles que nos resultan novedosos y raros. Y no los tomamos porque, bueno, pues no sé, siempre lo veo, no me parece importante, pero a mí sí me parece importante porque son justamente esas rarezas. Imagínense una enciclopedia donde siempre se pone lo mismo, lo mismo, verde, verde, formas, troncos, hojas, hojas de tal o cual tipo, ramas. Pero resulta que esa parte del árbol se le insertan unos hongos o se le insertan o se abre un poco la textura y se abre como una boca. Esta foto que estamos viendo del lado izquierdo es una apertura en un árbol. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera tomado? No pasaba nada. Pero ustedes están en el lugar, son ustedes los comunicadores, los que van a decir que el florecimiento de lo que está a la derecha, que son estas puyas gigantes, solamente florecen unos días al cumplir 50 años esos árboles. Y si ustedes no toman la foto de ese detalle, abriéndose, etcétera, han estado y la han visto y recuerden, lo que no se fotografía no existe. Van a llegar ustedes y no tomaron la apertura, no tomaron el hongo, no tomaron la luz y la forma. Ok. Y para eso también es importante que vayan con esta linternita, luz blanca o con ese puntero, luz blanca, que les ayude a iluminar, ¿sí? No estén pensando que tienen que llevar con una cosa gigante, sino algo pequeño que les pueda ayudar. Hasta aquí estamos. ¿Alguna pregunta? La siguiente, por favor. Ok. Los motivos, el objetivo del trabajo, ¿qué vamos a comunicar con ese trabajo de los árboles? La sostenibilidad, la conservación, la denuncia, la investigación, ¿qué cosa? Entonces, no olvidemos, es que hay que hacer un trabajo comparativo. En este caso, esto fueron unas fotos para un reportaje, porque en la revista somos, sobre la agonía de un árbol milenario, que estuvo acá antes que Colón llegue a América. Entonces, era importante ver el árbol, el de la derecha, es un árbol, la base del árbol, las proporciones, ojo, cuando tengan raíces grandes y profundas, traten de hacer la foto desde la parte de la raíz, ¿no? O bien, porque son elementos que van a hablar de las formas, de los tiempos, y de las condiciones también del árbol, ¿no? Pero bueno, la foto de la derecha era un árbol que está en pie caído, y la de la izquierda fue otro árbol que encontramos en otro lugar muy distante. Entonces, si es que cosas como esta, o elementos sirven para la denuncia, para la investigación, para la conservación, también tenganlos presente, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Por qué importa que yo tome esa foto? ¿En qué creen ustedes que se va a diferenciar que sean ustedes testigos de este registro fotográfico? ¿Por qué van ustedes y por qué no van otra persona? Porque quieren pasear, quieren conocer, quieren salir de la ciudad, quieren sacar su cámara, todas las motivaciones. Pero ojo, es importante que ustedes, que están, pese a que tenemos muy poco tiempo recibiendo estas pequeñas instrucciones, estos pequeños tips, tengan claro que todo les va a sumar. No van a sumar a alguien que no sabe o que no ha escuchado de cómo la forma, la iluminación, tomar la foto de arriba, de abajo, del plano, del diafragma, de la velocidad para captar en la besita. O sea, dan a pensar que simplemente es tomar por tomar y no. Estamos hablando que ustedes van a ir a tomar esas fotos con estos elementos diversos que ustedes los van a reflejar en sus imágenes. Sea que ustedes determinen que haya alguien que salga en esa foto o que no haya nadie. Sea que ustedes llevando sus cámaras tengan la paciencia de esperar, de repente ver que alguno de esos árboles era el nido de un ave rapaz o era el nido de un tipo de, qué sé yo, reptiles que no se conocen y ustedes son los responsables de informarnos, ¿sí? O sea, ponerse en el lugar de ser ustedes los comunicadores del proyecto. también puede surgir que nosotros digamos, oh, esto se ve bonito, se ve que tiene forma, se ve raro, pero va a ser posible y ahí sucede también que tenemos una mañana para hacer esta ruta. Va a ser posible que ustedes estén en todo momento fotografiando lo que quisieran. La foto de la derecha nos está diciendo. No van a poner en un impreso una foto que sea una mancha, por más rara que sea. O quizás sí, no lo sé, Guillermo, quizás sí. Pero sobre todo cuando se trata de ese tipo de fotos como la derecha, son fotos muy difíciles de imprimir, son fotos difíciles de registrar, pero sobre todo son difíciles de contar. O sea, en la foto de la izquierda yo puedo ver una parte del tronco del árbol que a mí me puede gustar, pero no veo todo. Entonces, esa parte de la foto, ¿qué me va a decir? Estoy aportando la historia, estoy queriendo que conozcan los árboles que están en su región, o de repente esos árboles están pasando, por eso es importante que tomen detalle. De repente están pasando por alguna enfermedad, de repente el cambio climático ha determinado que cambien un poco su ciclo propio de renovación de la flora, no lo sé. Entonces, ese tipo de preguntas también son válidas, ¿no? Pero reitero, la foto de la izquierda, por más rara que pueda ser y por más grata, consulten si es que una foto así pasaría una prueba. En este caso, por lo general, haciendo fotografía de naturaleza, casi muy poco, se acepta para pruebas fotos de elementos así oscuros, negros, negros, y los entornos, sí. En la siguiente foto, por favor. La siguiente, por favor, Guille. La siguiente, esa. Ah, perdón, la anterior, yo en todo rato estuve hablando de la anterior y creo que la estamos viendo rápido, no la vimos casi, ¿no? O sea, tengan en consideración que la foto oscura casi no va, o de repente sí, no lo sé, pero por lo general poco publican y poco se seleccionan fotos que sean hechas a contraluz, o sea, el sol detrás de los elementos, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. Sí, Flor, solo para acotar que, por ejemplo, depende del de la finalidad del uso de la foto también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Wikipedia y Wikimedia, como más son el tema educativo, la idea está en que se puedan visualizar elementos que son propios de este árbol, ¿no? Mientras que esta fotografía que sea más a tipo contraluz, todo ello, puede ser algo más ya de por interés de la persona que hace la toma, porque quizás le puede dar un tema más de de dramatismo o algo que lo puede utilizar de otra manera. Así es, gracias por la aclaración, Guille, como decía, me gusta a mí, pero tengo que saber qué cosa aporta esa foto. Si van a hacer las imágenes con sus cámaras y van a encontrar algunos frutos, detalles, hojas, otras formas, y aparte quieren que se vea el árbol, traten de asegurarse, de acercarse a ese elemento, ese fruto, esa hoja, y que detrás se pueda ver algo. Pero acérquense de una manera que en verdad sea, imagínense, ¿cuál foto les gusta más? ¿A la izquierda o la de la derecha? Para mí de la derecha. La derecha, ok, ¿qué dicen los demás chicos, chicas? No se duerman, ya cinco minutos más, ya nos vamos. La derecha. La derecha. La derecha, ok, así estamos. La derecha, ¿no es cierto? O sea, no nos acerquemos con timidez, acerquemos, ¿no? Pero sabiendo que no estamos tomando el elemento solo, sino el elemento también nos está dando un contexto. Pero resulta que también sirve el elemento solo, entonces tomemos el elemento solo, pero en este caso, olvídense, traten de dejar esa distancia, acérquense, así como ven de lejos, cuando se acerquen, acérquense con ganas, ¿sí? Y si van a seguir llevando estos punteros de luz, tengan presente, cuando hay mucha luz, ustedes siguen agregando la luz, van a cambiar mucho el balance de luz, ¿sí? Esos punteros, si los llevan, que sea para iluminar cosas que están oscuras, cuando se pueden, y que apoyan ustedes con esa luz. Pero si hay mucha luz y la quieren usar, le van a generar un cambio, una temperatura distinta a lo que ven. Pruébenlo, ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿sí? La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos que considerar que cuando tomamos las imágenes, esas imágenes van a pasar por un criterio de edición, vamos a tomar 15, 20 fotos de un árbol, vamos a tomar cinco detalles, vamos a tomar todas las fotos verticales, y no vamos a tomar ninguna horizontal, y después vamos a entrar en pánico, y la foto tenía que ser horizontal, y por qué solamente tomaste vertical, ¿sí? Traten de tomar en ambos formatos, horizontales y verticales. Traten de tomar la foto sabiendo que la posibilidad de un retoque, ok. Es importante, por favor, que cuando tomen las imágenes, ustedes envíen, no la foto, por ejemplo, por WhatsApp, sino que envíen, como si hubieran, ustedes sacan, estuvieran sacándolas desde el original de la foto. ¿Tienen más o menos eso en claro? ¿O pensaban ustedes enviarlas por WhatsApp, nada más? En este caso, Flor, lo que se va a trabajar es, después de los dos días que se hacen las salidas de campo, el día lunes, es reunirnos todo el grupo en la tarde, para hacer las subidas, cada uno desde su computador, las fotografías en buena resolución, hacia la plataforma de Wikimedia. Ah, ok. Entonces, es importante que tengan las precisiones, porque hay algunas, porque se piensa a veces que la misma cantidad tiene la foto enviada por WhatsApp como foto, y tienen que enviarlas como documento, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, eh, no pueden enviar una foto, o de repente tienen el archivo original y la quieren pasar por WhatsApp así, que se vea como foto. Está perdiendo toda la calidad. Tengan precaución con los temas de la calidad de la foto. La siguiente, por favor. Una consulta sobre el anterior punto. Entonces, ¿cuál sería la calidad de píxeles recomendable a la cual se podría tomar la fotografía, para que se pueda lograr también una buena edición? Mira, si buscas en las funciones de tu cámara, el mayor tamaño de los píxeles o es la calidad del registro. Hay cámaras que tienen, hay celulares, perdón, que tienen dos o tres tipos de cámaras. Hay unas cámaras que son para redes sociales, entonces te la toman y te la toman rapidísimo y no tiene calidad. Hay unas segundas cámaras que están en el mismo celular, tienen las funciones manuales, como si fuera una cámara fotográfica. Si sus cámaras de celular tienen la función, si dentro de sus celulares ustedes tienen este tipo de cámara, eso sería la recomendable que utilice. La cámara que sea con funciones manuales. Pero bueno, el punto es que ojalá hasta el sábado o domingo, que es la salida, ustedes hayan podido revisar para que puedan tomarlas bien. Pero hay otra también, otro tercer tipo de cámara que es tal cual la ven. Y esa cámara, por lo general, está en un formato JPG a una resolución de 3MB, o sea algo más o menos o intermedio. Sin embargo, si ustedes tienen celulares que tienen cámaras, que tienen las funciones, como si fuera una cámara mecánica, esa función les va a dar dos fotos. Les va a dar la foto en RAW, R-A-B-W, RAW, R-A-B-W. Esa es el original y es la de máxima calidad de la cámara. Lo ideal es que ustedes entren, por favor, a ver sus celulares y vean si las cámaras que tienen es esta, que ustedes pueden controlar las funciones y si esas funciones, de hecho, si ustedes la pueden controlar, la foto les va a salir en RAW, R-A-B-W. Entonces, ahí mismo van a ver, les va a señalar esa función de la cámara, ISO, B, velocidad, o les va a señalar también el diafragma. ¿Alguno de ustedes ha visto esas funciones en su cámara? A ver. Sí, justo en la cámara que tengo también tiene esa función de RAW, lo único nada más que sí, al momento de que tomaba las fotografías, siempre ocupan una mayor memoria. Y bueno, me imagino que es justo por la capacidad de poder editar. Así es. Esa RAW, por lo menos, les va a hacer unas ocho o diez veces el tamaño de una foto que siempre toman común y corriente. Hasta puede ser que más. Entonces, para el día de la salida, tienen que haber vaciado sus fotos de su celular, porque al programarlas en RAW, no van a tener espacio, se les va a acabar de inmediato. Y lo segundo, no solo sacar las fotos de su celular, sacar los videos, porque es lo que más pesa. Eso es importantísimo. Gracias por tu pregunta. Bueno. Ya estamos terminando. Y solamente para agregar que todos los que hemos conversado, los elementos, los planos, el ángulo, los textos, la velocidad, el movimiento y todo, todos son elementos que suman al lenguaje visual. Y cuando vemos esto, podemos imaginarnos, imagínense, acá no estamos tomando el detalle del árbol, hemos hecho composiciones. El árbol es como una fila con una, con un cielo grande, pero ese cielo, recuerden, recuerden que hemos hablado de los tercios, ¿sí? De los planos, de la proporción, de dónde entran los árboles y todo. En la foto de la derecha estamos viendo flores debajo del árbol. También podríamos componer así, retrocedan, imagínense, tienen el celular y la gran ventaja del celular es que ustedes, ese celular lo pueden poner como las agujas del reloj de su brazo, donde quieran, en la parte inferior, muy abajo, distorsionar las proporciones, hacer que las hojitas se vean muy grandes y el árbol se vea pequeño. O sea, también esas son precisiones que tendrían que conversarlas con Guillermo. Si toda fotografía tiene que ser literal, tal cual se ve el árbol, o pueden ustedes hacer ese otro tipo de cosas, componer, hacer algo tipo artístico, o todo tiene que ser, o no pueden hacer eso de repente donde las proporciones del árbol sean menores a los que en realidad son. Entonces, supongo que también va a ser una actividad grata para ustedes, la siguiente imagen, por favor, porque van a poder tener de esta salida las fotos que ustedes quieran, decorar, hacer lo que gusten, el árbol lo fotografiaron en su conjunto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que sentirse a gusto con esta actividad que van a realizar de todo un día registrando árboles. No se trata solamente de participar del evento, sino que ustedes van a fotografiar, van a tomar una fotografía como lo soñaste o como lo imaginaste, para que se sientan a gusto sobre todo. Entonces, tomen por favor sus imágenes, porque eso forma parte de un colectivo, se están conociendo, van a ser un buen grupo, pero no olviden de tomar las fotos como ustedes las quieran crear, soñar, o imaginar. Esas son mis redes sociales, mi Facebook, Flor Ruiz, y mi Instagram, Flor Ruiz Perú. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Y con ustedes yo llegué hasta ahí. Sé que el poco, el tiempo es poco, y yo gratamente para poder, alguna sugerencia, alguna consulta de ustedes, responderles. Flor, ¿cómo estás? Mi nombre es Caterina. Estoy apoyando a Guillermo por el proyecto, y bueno, soy antropóloga y también periodista. Solo quizás recalcar una recomendación y que me apoyes en esto. Ninguna fotografía puede merecer la pena poner en riesgo nuestra integridad, nuestra salud, visto que salimos en grupo, para que hay un poquito de reparo, porque a veces yo sé que por impulso nos subimos a algún sitio, hacemos alguna cosa, pero siempre hay que tener cuidado. A veces nos emocionamos tanto y vemos tanto a través de la cámara que no reparamos en estos aspectos de seguridad. Sí, muchas gracias Caterina. Gracias por esa precisión. Sobre todo porque asumo que van a pensar ustedes que quiero que mi foto sea muy buena. No. Siempre decimos, bueno, yo pertenezco a una institución que se llama la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, y todos son los fotógrafos, fotoperiodistas, viajamos o tomamos fotos en conflicto, o estamos haciendo diversas actividades, inclusive imagínense todos los acontecimientos. Siempre nos decimos eso, ninguna imagen vale la pena que nosotros nos pongamos en riesgo. Así que revisen bien los lugares por donde están caminando. Es importante que ustedes para ese día vayan, por favor, es una indicación si es vital. Vayan con unas zapatillas que tengan cocos, no vayan con zapatos, traten de ponerse unas zapatillas, usen también algunas porque hay árboles que llaman mosquitos o qué sé yo, algún repelente, algún bloqueador, traten de tener la cámara ya vacía, pero reiterando lo que dice Caterina, busquen bien dónde están parándose y cómo se están parando y dónde se están subiendo. Si tienen ayuda, también, un ratito está la ayuda, pero no en todo momento creo. Gracias Caterina, ¿tienen alguna otra consulta? Sí, Mariela. Quisiera saber si el uso de una trípode puede ser algo beneficioso al momento de tomar las fotografías. Perdón, ¿el uso de qué? De una trípode. Ah, perfecto. O sea, ¿puedes llevar un trípode? Pero las fotos van a ser de día. A veces por llevar el trípode y el grupo va a estar avanzando, puede que te demores, si no tienes mucha habilidad, no estoy juzgando, solamente estoy comentando. Si de repente no tienes mucha habilidad, el trípode hay que sacar el cuerpo, poner el cuerpo en la cámara, etcétera. Yo les cuento una experiencia personal. Recién el año pasado yo empecé a usar trípodes de mi viaje, después de ser fotógrafa 27 años. Yo viajo con lentes que pesan, son como los lentes de tomar fútbol, que pesan dos kilos y medio, dos kilos ochocientos, pero siempre he pensado que el trípode me generaría un problema y sí, pero el año pasado empecé a usar trípode porque empecé a hacer foto y video, entonces tenía que registrar cosas en video también y eso era necesario un trípode. Te aconsejo que no, esa es una salida breve, trata de revisar la técnica para poder hacer, porque supongo que el trípode es para temas de velocidad. No uses velocidades menores de sesenta en ningún caso, no vas a tener ningún problema. Si va a ser un día con luz, tu luz vas, tu sensibilidad, tu ISO va a ser de cien, doscientos, cuatrocientos, ¿sí? Ok, Mariela. Flor, este, también sería bueno que se pueda resaltar el uso de varios tipos de lentes en el caso de que dispongan, ya que por ejemplo, si es que se quiere fotografiar algún tipo de ave o algo que esté posado, pues, dentro de las copas de los árboles para poder hacer ese tipo de generación de contenido, ¿no? Sí, a ver, en este momento, en todo caso, cabe la consulta. ¿Qué lentes tienen en sus cámaras, por favor? ¿Qué equipos tienen? ¿O qué? ¿Hasta qué lente? ¿O hasta más o menos si el celular se acerca a algo? Porque si, por ejemplo, ponen todo el zoom del celular, puede que pierdan el detalle, y de repente ahí sí requieran acercarse. Recuerden que las aves se van a movimientos muy sensibles, entonces, no sé, ahí depende, es muy relativo, Guillermo, a veces, ¿no? Lo ideal, sí es evidente que un angular es para paisajes, pero también un lente más o menos cerrado también puede tomar un paisaje, ¿no? Si quieren tomar el detalle con alguna función del celular que diga detalle, por favor, prueben la diferencia entre tomar con el detalle y entre ustedes acercarse. Pero estamos hablando de los planos, traten de, como no sé en realidad con qué cámaras van a ir, o con qué lentes, evidente, si va a haber un ave descansando en alguna copa, no arriesguen sus velocidades a menos de 250, y traten de poner el zoom del lente, el zoom de la cámara, ponerlo a que se aproxime, ¿no? Y ahí, en ese caso, van a tener que subir un poquito el ISO porque se les va a cerrar ahí la iluminación. Ah, una mirrorless, ok, una Lumix, tienes una buena cámara. Entonces, esa cámara, las Lumix no tienen lentes intercambiables, creo que tu Lumix debe tener un lente zoom, un único lente que se acerca, si es que no tienes un lente fijo. Entonces, no te preocupes, ahí te va a dar bien. Pero eso sí, traten, por favor, de programar sus cámaras en la función RAW. La cámara, les repito, tiene la función RAW y JPG. Desocupen sus tarjetas, tomen la función RAW o JPG, carguen bien sus baterías, tienen ustedes, este, una batería en promedio prendida todo el tiempo, puede durar dos horas, tres horas, no lo sé. No confíen en cargar solamente una batería, si tienen otra más, cárguenla. Quienes lleven en celular, una REVEL, CANO SEO REVEL. Ok, Flor. Ya, esa CANO tiene funciones, ¿sabes usarla en funciones manual? Buenas noches, Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si también sería válido llevar un teleobjetivo. Por supuesto, ¿sabes usar tu teleobjetivo? ¿De cuánto es, sabes? Sí, este, a ver. Es de 75-300. Está perfecto. ¿Y qué otro lente más tienes? El de 18-55. Está totalmente cubierta. A ver, puedes tomar, si hay detalles, flores y todo eso, vas a tomarlo con el lente corto. Con el, no con el teleobjetivo, con el corto. Le dijiste 18-55, creo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, en 55 vas a tomar los detalles, ¿sí? En 18 puedes tomar las panorámicas. Pero recuerda también que las fotos panorámicas abiertas, como esta que estamos, que hemos visto al final, del árbol, con los cerros y todo eso, también se puede tomar con el teleobjetivo. Pero, una precisión, el teleobjetivo tiende a tener menor calidad de luz. Entonces, tienes que tratar de tomar, cuando usen el teleobjetivo, con diafragmas intermedios, ¿no? Por ejemplo, diafragmas 8 o diafragma 11. A no ser que sea un teleobjetivo, que sí ha tenido, que se han invertido y es un teleobjetivo caro, sí pueden tomar ahí con diafragmas abiertos. Pero, si hay buena iluminación, el teleobjetivo solo va a actuar bien. Recuerda, si vamos a usar un teleobjetivo, nuestra mano es muy sensible. No podemos usar velocidades lentas cuando usemos un teleobjetivo. ¿Qué son velocidades lentas, chicos? Menos de 60. Así es, menos de 60. Con un teleobjetivo para usar naturaleza es 125, 250. Si vamos a tomar aves, 500. Uno sobre 500 de velocidad. Uno sobre 250. Queremos registrar los movimientos de esa avesita. Otro consejo, cuando estén fotografiando aves, para el día que salgan y va a haber naturaleza, no pueden ir con ropas de colores, rojo, intenso, y nada. Traten de usar, si es posible, colores tipo verdes, verdes como los árboles, o grises. No estén usando colores blancos, se les van a pegar todos los moscos, colores amarillos o colores intensos. No. Y lo mismo para efectos de estar caminando. Las aves se espantan mucho con los ruidos. Tienen que tener, por favor, o sea, yo sé que es un poco fastidioso, pero si van a hacer fotos de aves, las personas cuando fotografían aves están un poco solas, o si están acompañadas, no están haciendo mucho ruido. ¿Sí? ¿Otra consulta, chicos? A ver, ¿quién tiene más consultas, por favor? O es que ya son todas. Creo que así me voy a, me voy a animar a ir a Huancayo a hacer un taller de fotos y vamos a salir, a tener una salida de campo. No, sería genial, Flor, contar con toda tu experiencia para poder hacer este tipo de talleres. En realidad, este, lo que estamos haciendo ahora es algo bastante novedoso, por llamarlo así, porque es un tema, en realidad, en fotografía hay mucho por abarcar, ¿no? Y en tema naturaleza, de árboles que no se han todavía fotografiado, pues creo que hay bastantes cosas todavía para realizar, ¿no? No sé si hay alguna consulta más, o es que ya son todas. Una consulta, Guillermo. Dime. Para efectos de la salida de campo, ¿saben más o menos con qué árboles se van a encontrar? Eh, justo en estos días ya les voy a pasar al grupo, el este, la lista de las, de las especies que vamos a visitar, entonces ellos ya más o menos van a tener esta, esta información, ¿no? Ay, ya bacán, porque solamente una sugerencia, que sería importante que teniendo la lista de las especies, sepas más o menos en causarlos de qué aspectos que partes de esa especie de árbol, es un poco distinta o rara o no se ha fotografiado, para que ellos sepan cuál es la prioridad y cuál es la importancia de fotografiar qué en esa especie, ¿no? Y que también sepan, tengan presentes los retos que pueden tener al fotografiar esa especie. Gracias. Ok, lo estoy anotando para poder, este, resaltar ese aspecto también. Gracias, sí. Buenas noches, yo quería solicitar si nos puedes mandar algún tutorial este en YouTube. Le voy a compartir a Guillermo, ¿te parece, Flo? Sí, sí, genial, para como, para estar practicando todos estos días y estar preparada para, para el día del paseo. Ok. Sí. ¿Qué les ha parecido? ¿Ha sentido productivo esto? ¿He ido un poco técnica? Bueno, la verdad yo no tengo mucha experiencia en tema de cámaras, sin embargo, este, tu explicación es muy, muy fácil de, de entender. Sin embargo, sí, te agradeceríamos bastante, si es que puedes hacer tal vez un taller más adelante. Bueno, al menos de mi parte sería un gusto participarnos en tu taller, tanto que sea teórico y práctico. Ah, perfecto. Gracias. Muy feliz, muy feliz de poder apoyarles. Sumemos gente, hagamos un grupo bonito, porque en estos tiempos hablar de conservación, hablar de especies, hablar de sostenibilidad, hablar de cambio climático, viene desde experiencias como las que ustedes van a hacer. Y los felicito de verdad de poder sumarse a esta propuesta, a este proyecto. En tanto no vivamos nosotros lo que significa directamente los recursos, es difícil comprender. Entonces, yo grata de hacerlo, de poder con Guillermo diseñar algo, yo manejo contenidos, bueno, como comentaba Guillermo, yo propongo los temas, yo escribo artículos vinculados a los derechos, a la sostenibilidad, la ecología, la conservación, etcétera, cosas. Soy una periodista independiente, sobre todo empecé en el fotoperiodismo y he terminado anclando, haciendo mis reportajes de diversos temas, sobre todo en beneficio de, de todo ese tema de la conservación y de la vulnerabilidad y de poblaciones también en Amazonía, ¿no? Con gusto para ustedes, este, poder diseñar, invitarlos y ver que gente se sume con salidas, porque la mejor manera es hacerlo en la práctica, ¿no? Pero tener teoría también es fundamental. Y que sepan, bueno, una mención aparte, yo retoco muy poco mis imágenes, las limpio de suciedades o cosas así, pero no hago mucho trabajo de Photoshop, no me agrada mucho eso, porque creo que estamos haciendo un Photoshop, creando falsas imágenes, y seguramente también ahí es grato hablar, ¿no? Podemos entrar a otros campos, sí, podemos retocar, sí, pero traten en lo posible siempre, ahora con lo que hagan, etcétera, de poder hacer que más bien esto fluya de una manera natural, para efectos de lo que registran, ¿no? Se limpia un poco, se contrasta, se un poco, se busca que los blancos no sean tan blancos. Ah, ojo, una cosa, si la proporción, es que hay demasiada información en la fotografía y puedo pasármela mucho rato, ¿no? Si van a hacer que un elemento, como un árbol, esté, digamos, en esta proporción, y todo esto que está alrededor es blanco, por favor, traten de cerrar, de hacer una foto un poco más oscura, porque el elemento se les va a quemar. Esto tiene una luz, y todo lo que está alrededor tiene otra luz, entonces, este, traten, por favor, de probar, de cerrar su diafragma, prueben, porque si no se les va a salir bien el blanco, y esto le va a salir oscuro, ¿sí? En tutoriales seguramente también les voy a comentar eso. Ok. No, si, este, Flor, más bien, este, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, este, nosotros nos hemos quedado bastante, con bastantes preguntas, pero también muchas respuestas, ¿no? Entiendo que en el proceso de que vamos a hacer nosotros las salidas de campo, también varios de aquí del grupo también conocemos algo de fotografía, y entre nosotros creo que vamos a generar un tema de intercambio, ¿no? Como tú lo has mencionado, la propuesta que hace Wikimedia y Wikiacción, la idea es que esta experiencia sea una experiencia tanto educativa y recreativa, a su vez, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que vamos a nosotros fortalecer entre varias personas, ¿no? Los que estamos en el grupo, todo este tema de la información, vamos a compartir las técnicas, y creo que vamos a generar un buen contenido, ¿no? Bueno, este, en todo caso, nuevamente agradecerte, este, darte ese reconocimiento, y bueno, en otros momentos tal vez te vamos a invitar también, esperamos, contar contigo con tu apoyo para que nos puedas seguir, este, ilustrando sobre estos temas, ¿no? Ok, un gusto con ustedes, gracias Guillermo, y gracias a todo el equipo que está participando de esta experiencia, que les sume mucho y que les sea muy provechoso, ¿sí? Listo, sí, antes de irnos solamente quisiera pedirles a todos los que pueden poder, este, encender sus cámaras para tomarles una foto a una captura de pantalla, para poder tener como medios de probatorios, ¿sí? A ver... ya que es como medios de probatorios, no, 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 no. Gracias.